Cuando te pregunten cómo se alcanza el éxito, cómo se puede llegar tan lejos, simplemente es perseverancia, voluntad, constancia, sacrificio, esfuerzo, como siempre he dicho. A menudo me preguntan cómo es posible que haya hecho tantas cosas. Solo se pueden hacer las cosas haciéndolas, o por lo menos intentándolo. Se cometen muchos errores en el camino, pero es una forma de aprendizaje. Cada error nos enseña en lo posible a no volver a cometerlo. Cometeremos otros, pero no los mismos. Bueno, algunos se tropiezan en la misma piedra varias veces. En este clip de vídeo quiero presentar a Elmer Díaz Amador, que comenzó sus entrenamientos siendo muy pequeño, en el año 2017, y no ha dejado de entrenar nunca. Viene a todas sus clases y cuando hay clases extras, en el campo, en la montaña, en la playa, donde sea, él siempre está. Solo ha faltado cuando era imposible que pudiera estar. Bueno, Elmer este año se ha consagrado sin haber competido nunca, solo preparándose para la competición en primer lugar de Madrid, campeonato de España. Celebrado en Torrejón de Ardos, Madrid, donde se clasificó como campeón de España, y sacando también un tercer lugar en otra modalidad. Posteriormente fuimos a Italia, a unos campeonatos muy grandes, muy importantes, que se celebran en Massacarrara, y allí se ha quedado campeón, campeón mundial. ¿Y qué significa esto? Pues lo mismo. Le he visto su evolución, su progreso constante, su insistencia por superarse cada día. Y supongo que ahora seguirá siendo lo mismo, o sea que seguirá siendo el mejor. Ha obtenido dos títulos en un solo año sin haber competido nunca, porque no era nuestro propósito aquí en la zona donde vivimos, es una pequeña bahía, ya sabéis, estamos muy aislados del centro de Madrid, de las grandes ciudades, y bueno, simplemente nos dedicamos a entrenar, a practicar, y a intentar que esto nos dé mejor salud física, mental y espiritual. Bueno, pues aquí os presento a Elmer, doble campeón en un solo año. Hola, me llamo Elmer Díaz, vivo aquí en La Herradura, y mi carrera marcial se basa en una carrera de aproximadamente siete años. Puedo recordar incluso a día de hoy mi primer día de entrenamiento, que fue un verano del 2016, en julio, si no recuerdo mal, incentivado principalmente con que mi madre conoció a la esposa de Raúl, María Antonia, y como yo todavía no era aficionado a ningún deporte, ni me gustaba en general ninguno, probé con fútbol, un poco tenis, nada me cuadró, pues entonces a mi madre se le ocurrió la genial idea de intercambiar, en un principio, clases de salsa con María Antonia, a cambio de que ella empezase a dar arte marciales conmigo. Entonces me acuerdo que fue un verano del 2016, en julio exactamente, un día que me acompañó mi madre con ella a entrenar un día en un garaje, que era el garaje donde anteriormente estaba viviendo Raúl aquí en La Herradura, y fue la primera vez que podríamos decirle le pegué a un saco con intenciones de aprender y empezar a iniciarme dentro de las artes marciales. Fue algo que me topé de por casualidad y ha sido una cosa que me ha acompañado durante básicamente toda mi vida, que me ha hecho mella, y ha hecho que siga y haya seguido durante tantos años con esfuerzo y dedicación para obtener mejores resultados y progresar tanto como artista marcial como en persona. Entonces, durante esos años yo me he dedicado básicamente al aprendizaje ya, fue a partir de mi tercera clase cuando empecé yo ya con Raúl Gutiérrez, que fue, sí, porque fueron dos primeras clases con María Antonia, después una tercera con Raúl, y ahí fue cuando ya empecé a iniciarme en la técnica del Kempo Fuxi. Así que mi comienzo fue en principio con mi madre y luego fue porque me di cuenta que era el único deporte que me gustaba y que me llenaba como persona. Me ayudó un montón en el ámbito, bueno, de disciplina, lo que te puede aportar un arte marcial, ¿no? La disciplina, la constancia, el sentimiento de sacrificio, de dedicación, y ha sido una de las cosas que más esfuerzo le he puesto en mi vida, y ha hecho que llegue a progresar hasta cierto punto, que haya conseguido ganar tanto personalmente como incluso en ámbitos de competición ya posteriormente. Aunque mi cabeza nunca haya tenido la idea, ni nunca, cuando yo empecé a hacer artes marciales, de empezar a competir, fue algo que chocó de repente con la entrada de un nuevo compañero en la escuela, ¿no?, de aquí, de la Herradura, que como él ya venía de ese mundo de competición, fue que hizo que iniciásemos ese paso de que yo nunca había hecho de empezar a prepararse para competir, porque yo me entrenaba focalizando en distintos ámbitos del arte marcial, en la pegada, en la técnica, en los catas a veces, pero nunca lo habíamos llevado al ámbito de competición, que se supone que, bueno, depende de quién lo mire, es la forma de evaluarte como artista marcial. Yo siempre lo ve, yo simplemente lo miraba como algo necesario, vamos a ponerle, para completar mi carrera, bueno, carrera, sí, carrera marcial, como, y también un poco como persona, ¿no?, para aprender cómo es el mundillo, y cómo va todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ya, tras todos esos años que no me había presentado nunca a competir, fue este último año, que justamente aquí, en 2023, me presenté en verano a un campeonato de España, allí en Madrid, en Torrejón, en el cual conseguí quedar campeón en técnicas y tercero en combate, sin yo, sin tener ninguna expectativa de ganas, simplemente como el afán de a ver qué pasa, ¿no? Ya teniendo las bases que yo tenía, pues empezar, ¿no?, iniciarme en ese mundillo de competición, y mira, si cae la breva, cae la breva. No era que no fuese preparado, sino que no me esperaba que la primera vez que fuese a competir quedase campeón, y menos en una competición a nivel nacional. Y, justamente, ya con la motivación del campeonato de España, nos llegó la noticia de que se iba a celebrar un campeonato del mundo en Italia, en Massacarrara, y dijimos, pues mira, ¿por qué no? Ya que toca en octubre, estábamos en verano, en julio, pues decidimos directamente, pues vamos a prepararnos ya para octubre, y ya vamos tomando el camino y preparándonos para el nivel de esa competición. Y, entonces, ya una vez llegada la competición, fue, bueno, una faena, una experiencia completamente nueva, porque no era ir a Madrid, era directamente ir a otro país, quedarte, bueno, que nos quedamos básicamente unas semanas, para luego presentarte a una competición a nivel mundial, el cual me chocó con la cantidad de personas que había, la cantidad de países, la cantidad de todo, la magnitud de, bueno, de lo que es un mundial. Y, entonces, empezamos, ya una vez llegamos ahí, ver las categorías, la espera y todo, y resultó que, por afanes del destino, o también por la preparación que uno lleva, que siempre queda, yo quedé también campeón en técnicas y segundo en la categoría de cataconarmas. Entonces, en el sentido de competición, ha sido algo que he incluido nuevo, dentro de, bueno, dentro de mi línea de la carrera de artista marcial, y que yo, aunque nunca vi necesario, ni tampoco a día de hoy lo vea como algo que tengo que ir sí o sí, simplemente lo veo como una cosa que te pueda ayudar a mejorar, a incluirte, ¿no?, en ese otro ámbito que tiene el arte marcial. No es algo que diga que tengo que ir siempre a hierro, a hacer competiciones, a hacer todo ese tipo de cosas, simplemente es algo que te puede ayudar a evaluarte, vamos a ponerle, a comparar y depurar técnicas con el objetivo de quedar campeón o simplemente quedar mejor que el otro competidor en eso que estás realizando, ¿no? Entonces, el arte marcial en sí, lo que he sentido que me ha aportado es la, bueno, una dedicación, una constancia y me ha ayudado, lo he usado básicamente como terapia, en vez de ir al psicólogo, en una parte en la cual yo me sentía bastante, bueno, lo típico, ¿no?, crisis de adolescente, podremos decirle, de que te lo cuestionas todo, me ayudó un poco de terapia y era una especie de zona, la clase, que me ayudaba mucho en el ámbito de que me sentía acompañado, Raúl también ha sido un buen apoyo que he tenido en las clases para ayudarme en todo lo que necesitara y siempre lo he usado como método de terapia, yo no sabría qué hubiera hecho en el caso de que no tuviera eso, yo siempre lo digo, no sé qué hubiera sido de mí y de mi evolución como persona si lo hubiera empezado en este mundillo, porque ya lo siento como algo normal a mí, aunque sean siete años para mí, teniendo en cuenta mi edad, son 17, pues técnicamente es gran parte de lo que llevo de vida. Y dejando a un lado eso, también quería decir un poco, por ejemplo, lo que ha aportado, porque todo el mundo sabe la relación de maestro-alumno que se suele tener dentro de las artes marciales, que incluso se han hecho películas, que está el típico cliché de Karate Kid y todas estas grandes películas que han inculcado ese, han puesto ese punto de vista de relación maestro-alumno, pues también he tenido la suerte de toparme con un gran maestro que ya lleva muchos años de recorrida, que yo nunca pensé, porque ya te digo, es que a mí me dio la casualidad que justo me topé con todo esto y fue una idea de mi madre, y pues no sé, como ya ella también habría practicado Shotokan en sus tiempos jóvenes, pues fue que todo se dio, fue una cosa, unos actos consecuentes que derivó en algo que no me esperaba y que ha sido un gran apoyo en mi vida. Y como maestro, pues Raúl ha sido muy bueno, ha preparado a mucha gente, ha hecho grandes personas y grandes campeones y creo que también me ha ayudado mucho como también en el ámbito tanto personal como marcial. Claro, o sea, si no hubiera tenido él como maestro o no hubiera tenido maestro directamente, no hubiera aprendido nada. Y bueno, yo creo que ya podría, ya no podría comentar nada más en el ámbito marcial, simplemente decir eso, que si uno quiere progresar está el precio del éxito, lo que se le dice, que es sangre, sudor y lágrimas, que es un poco cliché, pero siempre cabe recalcarlo, que más en estas épocas que ya la gente está dejando un poco de lado ese aspecto del esfuerzo y trabajar para conseguir luego algo. Y estoy muy contento con lo que he conseguido, con lo que soy a día de hoy y ya no podría decir nada más, ya podría concluir con lo que es mi carrera marcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!